Cazador de José Pedroni La nube desabrocha su corpiño para mostrar la luna De azúcar y de leche se pone la laguna Boca arriba en la hierba espero la alborada Yo soy el cazador inofensivo que nunca caza nada Con ruido de abanico ya vendrá la bandada por el cielo Pero es dulce mirar la noche, el día, mirarlos desde el suelo Pronto la liebre se echará a dormir Y abierta la tranquera el sol avanzará con tropa de oro sobre la pampa entera